Vinimos como corresponde siempre todo el año, pero en particular en Víspera de Fiestas Patrias, a cumplir nuestro rol fiscalizador. El SAC tiene un deber de fiscalizar el cumplimiento de la ley de la carne para que el consumidor reciba efectivamente lo que se está promocionando o lo que sale en el exhibidor. Me encuentro justo a un Carlos Orellana, médico veterinario, precisamente viendo que la ley de la carne sea efectivamente desarrollada en su totalidad. La recomendación es que producto de nuestra fiscalización nosotros podemos dar una garantía del origen de la carne, del estado en que esta se encuentra y de la tipificación, que es una normativa de hace muchos años y que establece en base a una serie de parámetros la calidad de la carne. Elijan en base a esa información y pueden llevarse un producto seguro a su casa. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.